Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Quiero saludar de manera muy efusiva y afectuosa a un caballero al que yo guardo décadas de décadas, una admiración y un gran afecto personal. Tal vez Paco usted me preguntará por qué entré a la política. Y aquí quiero recordar porque era nuestro común amigo Galo Plaza, amigo suyo. Holguita trabajaba como secretaria de Galo Plaza en la época en que estaban ustedes recién casados. Cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años. Esta ley lleva tu nombre en reconocimiento precisamente a la iniciativa. Y es muy importante porque entonces es una dimensión internacional que ha servido de referente para muchas legislaciones de otros países. Entonces eso, por ejemplo, te recuerda a ti como cónsul honorario de Hungría, pero a su vez como un gran humanista. Porque si alguien ha caído en un delito y está penando en la cárcel, bueno, le pedirles que lo haga en su país. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga. Querido Paco, nuestro querido cónsul honorario, con este pequeño video le queremos felicitar por sus cumpleaños. 90 años son cortos, pero dan para vivir una vida llena. Y nosotros, su familia húngara, como es esta embajada de Hungría aquí en el Ecuador, pues estamos muy agradecidos también por los más de dos décadas que usted ha dedicado a representar a Hungría aquí en el Ecuador. Con todo su empeño y con toda su dedicación. También quisiéramos agradecerle que durante estos años estaba representando a Hungría, no solamente representándola, sino también ayudando a los ciudadanos húngaros que estaban viviendo y están viviendo todavía aquí en el Ecuador. Y usted también tuvo la visión de futuro para ampliar el consulado honorario con su hijo Antonio, cuyo apoyo nosotros también estamos muy agradecidos por ello. La embajada y en nombre de la embajada, quisiéramos felicitarle por sus cumpleaños. También desearle feliz Navidad y feliz año nuevo, 2010. Feliz cumpleaños, Don Paco.